A partir de ahora, disfrutarás de la mejor música Bachata, merengue, reggaeton, electrónica, salsa Esto y mucho más te ofrece El apoderado Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso está el psiquiatra en mi opinión, no sabe un coño del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado, he saturado a Dios DJ Gitarren Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor Auxilio, cenicienta, pido que compadezcas Clemencia, mi supensa Perdón Por todos los que harán dos buen error La fe mueve montañas, pero yo Castelo a mi paciencia, promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira el viento esta boleta Pero cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este sentadito He buscado una chica como tú Que me llene con su luz Que no tema enamorarse Son tus labios, son tus ojos, no lo sé Solo sé que me enamoré Niña, déjate querer Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Nada entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo hasta mi infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás no van a entender Sin duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer El apoderado Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes no a parar Hombre, ¿quién más ama? No adora hembra Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás no van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Mi memoria ha conservado Lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas Y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña Que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca Que me eriza a la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía Samuel Algo no anda bien Este es otro tubazo de El apoderado del rosario Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia Que te di ese primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Confírmame Que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Dime a la mañana Que se acerca mi sueño Que lo que se espera Con paciencia se logra Nueve horas a París Viajé sin saberlo Y crucé por Rusia Con escala en tu boca Yo cante Tu bacheta Aquí en Fukuoka Tu bacheta En Fukuoka Y un atarrecio Pinto de cambas El cielo Caminé la playa De Momochi Me anhelo Y se me escapó Una sonrisa Del alma Aquí me enseñó Ariga, Kogosaymas Yo cante Tu bacheta Aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Que me aleja la nota Quiero cantar contigo Quiero Una bacheta en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar Las ganeotas Con tu piel de abril Quiero Que me bacheta en Fukuoka Ya me han informado Ya me han informado Que tu novio Es un insípido Aburrido Quiero 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 Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha Sospecha que soy unirata y no parece un dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas lo que soy bien Ya lo sabías Si no te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Policias Y solo es pescada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía 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 Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no bote Vévelo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coquita Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es baby Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de estas frutas Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de estas frutas El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no bote A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una ruleta A base de cadera Que yo te me muera Y yo te saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en cajebola Y que era tu novio lo mandamos pa' la cola Queda contigo pa' no dejarte sola Deja diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él no tiene Tú no trabajo y tú me mantienes Y dime quién lo detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato le gustó Le altera un botón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que la vaina le pone el sazón El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El ejaculanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que lo bote de aquí Hasta que lo bote de aquí Vamos a bailar apretadito Brindo por ella Por la novia más preciosa del planeta Por la reina de mis sueños La muñeca Que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y que suerte tuve Que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy Le doy gracias a Dios Eres un milagro Eres para mí la bendición Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único Uno en un millón Como luz del sol Que no para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Debe ser el perfume que usas El agua con la que te bañas De todas las cositas que haces A mí me parece una hazaña Te besaste esa noche Por si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo Yo siento en mi pecho El peso de una roca Son tus ojos marrones Es tu cabeza Es tu cara Para el niño Y esa risa Nerviosa I'm addicted to you Porque es un misión de piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un misión de piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer DJ Darren De Caracas Pone puro placer de explotar Ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer Como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado aquí Como un broche prendido a mi almohada Y tú en cambio Que tienes memoria Después no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre Y el dolor de tu espalda No te no tiene nombre Solo tu mirada I'm addicted to you Porque es un misión de piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un misión de piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Esta noche está buena Para irnos de fiesta Mi bonita princesa Tengo la luna Tengo la luna Y tocar la ovella No hace falta más Una guitarra que haga Mi amor que suene Mi amor que suene Mi palma que haga Mi guitarra que haga Mi amor que suene Mi palma que haga Y suena pa, 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 pa Y suena pa, 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 pa El apoderado Llama la llamada y dame un mensaje intenso Si la cosa se complica intenta su pretensión Si la ves de la iglesia, yo no quiero expresar con él Quiero trabajar conmigo, quiero ser mi mujer Una mujer bandera, bonita, sincera Yo no pido tanto sobre veces cuando quede un besito que me queda A su manera, ella, 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 yo quiero estar con ella Te acuerdo a séptima, mi nena, siguiendo el ritmo ligera Con sangre, la piel, las verás, rompiendo la isla, es de una selva Está calentando las escas y el día y el día y el día y el día y un poquito más allá Una guitarra que va, el amor que suene, la palma que haga Lo son para, y suena pa, 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 Y'all know where we be on when we come in the party You know us Everybody wants a bus Every time we hit this club Every time We live off that bus Everybody Let's rock your town Let's rock your town Let me give out two more of them Yeah, I got you Somebody water by five bottle of water Hurry up My mouth dry Everybody DJ DJ Jodio La vecina no se que bebió El vecino no se que prendió A la gente no se que le dio Pero Tu el mundo esta loco Tu el mundo, tu el mundo esta loco Tu el mundo rayo del foco Y yo solo se que montaron Arte in de 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 .. Arte in de de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y vaya a unido! ¡Suscríbete al canal! 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 en persona, cuando te vea te voy a ver, cuando te vea te voy a costear, si tú me lo pides te voy a esperar, pero no pa' la que lleve, me voy a estirarme el celular, cierra los ojos que se imaginan, en tu cama, tú mojada, cuando llamas, estoy cansado de siempre estar volviéndote, dale, que he pensado mil veces, tú y yo frente a mi espejo, ya, esta noche por el video, pendiente que te voy a llamar, nos vemos y el bellaqueo, lo terminamos con sexo virtual, con sexo virtual, me va a dejar con las ganas, me lo va a quitar, aunque no te puedo tocar, me va a dejar con las ganas, me la va a quitar, todo eso se ve bien, bebecita, el apoderado, yo tengo lo que tú necesitas, que hay que hacer pa' tenerla encima de mí, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo el mundo mirando se queda, mami, métale con candela, gasolina y acelera, que te esperas pa' movar, mami, chula, déjame agarrarte por la cintura, de la forma en que me habla al oído, ven chula, me encantaría ponerte en to' la figura, fina pero palga, que le den perreo hasta que el sol salga, me deja que la bese agarrandole la nalga, no le importa la movie, tiene su cuenta sala, como un blunt por Miami, esta noche de las que no se acaban, échale solo hielo al paso del geni, hasta que nada recuerde mañana, las latinas de Miami, esta noche no se prestan pa' nada, todo el mundo activo en los stories, con esa tanguita tú no escondes nada, pa' que te vea moviendo, todo eso, 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 todo el mundo mirando se queda, mami, métale con candela, gasolina y acelera, que tú esperas pa' movar, todo el mundo, 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 y es mala pero está buena, siempre puesta pa'l problema, todo el convo se desespera, cuando te da conmover. La música puede venir de muchas partes, pero la buena música la tiene. El apoderado del Rosario Amigos, conocí a una mujer tan preciosa, que por bella le di una rosa, tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar, ayer, caminando por una avenida, al parar de repente en la esquina, desde sus labios, sentí que era mía, aquella linda mujer. Ya, llevo seis meses saliendo con ella, es tan fácil de amar, todas las noches la llevo conmigo a pasear, y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar. Ella, es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad, está llena de amor, de cariño y de sinceridad, lo mejor que he tenido en mi vida, lo puedo curar. Amigo, esa mujer a quien dices que amas, es quien devora mi cuerpo en la cama, una tigresa vestida de seda, hambrienta por mí. Ella, hace el amor como una salvaje, en cuanto al sexo ella es una insaciable, me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer. Ella, hace tiempo es mi amante, prohibida el placer ilegal, ni me atreo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar, es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar. Ella, que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad, es la fiera que llena mi vida de felicidad, ha logrado envolver a los dos. Amigos, me alegro tanto que hayan hablado, intentamente a los dos he escuchado, ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir. Después, tanto tiempo de estar separados, quiero decirles que al fin me he casado, con una dama que un día muy lejos de aquí conocí. Yo, maquiné que algo estaba pasando cuando un día la vi, caminando de brazos de otro presente hoy aquí, es difícil tener que aceptarlo, la vida es así. Ella, la que es tu novia tan dulce y tu amante emprienta del placer, la que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer, hace años la hice mi esposa, ella es mi mujer. después de hacer el amor, después de hacer el amor, con ese inmenso placer, y recorrerte en silencio, sentir que tu boca me quema la piel, después de hacer el amor, después de hacer el amor, yo me inclino a hacerte fiel, porque es más fuerte que todo, es cuando la vida comienza a nacer, y después de amarnos y sellar con besos, el sublime enlace del amor y del placer, es nuestro deseo, de seguir buscando, que otro encuentro vuelva a suceder, después de hacer el amor, y saber lo que es sentir, hay muchas más ilusiones, muchos más deseos y ansias de vivir. y después de amarnos y sellar con besos, el sublime enlace del amor y del placer, es nuestro deseo, es nuestro deseo, de seguir buscando, que otro encuentro vuelva a suceder, después de hacer el amor, con ese inmenso placer, y recorrerte en silencio, y sentir que en tu boca, me quemo a la piel. Cada vez que pasa, si te veo cerca, siento que mis ganas se desencadenan, corre por mi cuerpo, un temblor de fuego, y dentro, muy dentro, la fiera despierta. Cada vez que pasa, si yo estoy con ella, tengo que ocultarme, para que no me vea, lo que tú me haces, como tú me quemas, lo que a veces, a ella trabajo le cuesta. Cada vez que pasa, cada vez, cada vez que pasa, cada vez, quiero llevarte a casa, para ver qué pasa, cuando seamos tres. Cada vez que pasa, cada vez, cada vez que pasa, cada vez, quiero llevarte a casa, para ver qué pasa, cuando seamos tres. El apoderado del Rosario. Cada vez que pasas, con tu cuerpo ansiado, sé que necesito, vivir en pecado, y aunque estoy con otra, quiero estar contigo, en lados hundidos, en lados anclados. Cada vez que pasas, cada vez, cada vez, cada vez que pasas, cada vez, quiero llevarte a casa, para ver qué pasa, cuando seamos tres. Cada vez que pasas, cada vez, cada vez que pasas, cada vez, quiero llevarte a casa, para ver qué pasa, cuando seamos tres. Cabalgaré toda la noche por una senda colorida Mis besos te daré en derroche de una manera algo atrevida Me aferrar de tus cabellos por no caer desde el alope Voy a vender a mis anhelos antes que el día no sepa que Me perderé de madrugada para encontrarte en mi abrazo Después de nuestra cabalgada me acostaré en tu regazo Sin importar si en ese instante soy dominado o si dominó Me sentiré como un gigante o tan pequeño como un río Y las estrellas del lugar se nos acercan para ver Y aún conservan su brillar después de nuestro amanecer Y en la grandeza de ese instante mi amor cabalga sin saber Que en la belleza de esa hora el sol espera por nacer Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú mi amor querrías regresar Si supieras cuánto te extraño y qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú qué va a hacer de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar Por eso enséñame a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrepentir Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás Si supieras cuánto he llorado al verme en mi cuarto tan lejos de ti Tal vez tú mi amor querrías regresar Si tuvieras solo una idea de cuánto se sufre al amar de verdad Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú qué va a hacer de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios enséñame a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres el motivo que me hace vivir Esa noche que nos vimos un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras, insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor y pasión Lo de nosotros fue un impulso, una atracción Fue un momento y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo, no era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero, no era despecho Tú eras consciente de entender la situación Lo que pasó entre tú y yo ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado entre nosotros? Que ya nunca nos tocamos Y si salimos a algún sitio No nos tomamos de la mano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca conversamos No hay comunicación En la casa te la pasas Viendo la televisión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hacemos el amor Con tanta sed Y al hacerlo No se siente igual que ayer ¿Qué pasó? Que nos dejamos De querer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no te prometí Yo no te prometí Nunca te prometí Por temor Fallar, dedicar, te cumplir con tu corazón Y te extrañé Lo admiró Y regresé Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Que lo viví Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Yo no te prometí Nunca te prometí Pero si la aventura De amarte Y sentirnos bien No te prometí Nunca te prometí Eternidad Pero que si volvía Sería amor de verdad Y te extrañé Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que vi contigo Tú me haces tanta falta Amor Eres el agua Que has logrado Despertar mi ser Un hechizo de luna Recorriéndome Has logrado enamorarme Por primera vez Eres la magia Que no estaba Cuando la busqué La que lleva Mis noches Recorriéndome Un gran amor Tú y yo Como pedirle al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo Me dejé quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños Son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos Y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más Eres el beso En las mañanas Despertándome Susurrando al oído Está listo el café Un gran amor Tú y yo Mujer Eres el agua Que has logrado Despertarme Y ser Un hechizo de luna Recorriéndome Has logrado Enamorarme Por primera vez Como pedirle al cielo Que no aclare más Que a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo Me dejé quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños Son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos, minutos Y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte más ¡Más! 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 Hechizo de nubla recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor, fui yo mujer Hechizo de nubla recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Gran amor, fui yo mujer Hechizo de nubla recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, lo nuestro es real Gran amor, fui yo mujer Hechizo de nubla recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Gran amor, pero tú y yo mujer Hechizo de nubla recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento Y hacerlo eternidad Gran amor, y planear el momento Como un loco viajar Y yo mujer, has logrado enamorarme Por primera vez Lágrimas, lágrimas Lágrimas brotan de mis ojos Al leer tu carta de despedida Hasta que me digan No comprendo A mi corazón todavía le pregunto Si te quiero Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío Hay un vacío Un llanto Un llanto DJ Carre Y voy a buscar a esta mujer Y ya voy a encontrar Y ya voy a encontrar Y ya voy a saber Y ya voy a saber que no es fácil de encontrar Después de tras tu amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A mano mía Ando buscando tu querer Día tras día Buscaré a otra Después de tras tu amor Después de tras tu amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El teléfono está sonando Pero nadie lo va a responder Más que a la luz me dijo Roberto Mírate De esa mujer Después de tras tu amor Te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Pero te vi que te faltó Que tú Te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Por tanto misterio Después de tras tu amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Venga, Colombia Después está tu amor Te vas y te abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Se acabó mi amor Con tu carta tú lo mandaste Siento dolor, siento traición Porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra El tiempo me hará olvidar Aquella pesadilla Ya otra mujer vendrá Y jurará Aquella angelita Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra ¿Dónde estará esta mujer? Suscríbete a este canal Y disfruta Las mejores mezclas DJ Darrell El apoderado La mejor opción que tienes En todo YouTube No, no solamente Y no t ع Preferger No solamente Veo A Sterrench hat no begitu Gracias.